La Horus con el kit de conversión está muy rota y creo que es meta en Warzone Así que tienes que probarla porque me hice una muy buena partida que te voy a mostrar a continuación Pero antes te quiero mostrar la clase para que te la equipes y empieces a pegar como yo Aquí tenemos el supresor de destello que disminuye la onda del radar, retroceso vertical Te da control horizontal también y estabilidad Aquí tenemos el tope de mano de R6, aquí tenemos el kit de conversión que este te da estabilidad Control, apuntar en móvil, te da todas estas ventajas así que tienes que ponértelo sí o sí Aquí la tenemos sin culata para mayor velocidad y aquí llevamos la mira Needle Model 2023 Tienes que ponértela porque está pegando muy bien, es el meta así que si quieres contrarrestarla a Superi Esta es tu mejor opción así que mi gente te voy a dejar con el gameplay para que veas como pega Y si te gusta y te convence vienes y te pones la clase así que dentro gameplay Que vengan toque, ya tengo para todo esto aquí Comunición de calibre medio Que vengan toque, yo tengo para todo esto, fue lo que dije Para todo perro Que vengan, que le voy a aplombar todito Estoy inspirado ya Viene otro, viene otro Estudado enemigo acercándose ¡Vamos! A los dos, ¿qué es lo que ustedes dicen? A rabia, me metí aquí Y me quedé uno por aquí, por la derecha ¡El hueso, perro! ¡Gracias, Domi, por los 500, perro! ¡Por el palomo! ¿Qué te pasa eso? ¡Por el palomo! ¡Ey, pero yo pensé que era un cadáver, ese loco! Él se sabe esconder Se sabe esconder, loco Dios mío, le cogió la vida y tenía el papá A ver, hoy Degranado ¿Qué es lo que vengan todos? Hay miedo aquí En el QS, pero estoy rodeado de gente ¡Cresce por los 2 bits, loco! ¿Cómo está? ¿Saludo? ¡Ja, ja, ja! Y me dice, ven, que yo hago directo y video si quieres Y tú eres el de México, ¿verdad? Mira, tengo un pan aquí Vamos a darle plomo, chat ¿Cómo haces esto? ¡Ey, necesito cargar los auriculares! Me están descargando No creo que se me apague en pleno En plena pelea Activo de una vez Ale, gracias por el follow Vamos para arriba Gracias, Richel Gracias por el follow Acabo de llegar, hermano Bienvenido ¡No! Casi me doy gran al lock Lo bueno es que tengo un kit, al menos Yo no creo que ese tipo me vea, loco El QS, ese tipo tiene una escopeta Tú tienes que entrar, baby, visito Ah, pero el tipo quiere pelear conmigo, loco Para pelear, ¿por qué que lo quiero? Él está ahí, loco Él está ahí Él está aquí adelante Él está ahí ¡Dipáratee, dipáratee! ¡Uy! ¡Dipáratee! ¡Vamos! El lance está avanzando ¡Hanchel! Estamos entre los chistes mejores ¡No! ¡Claro, Mayokin! ¿Qué te parece un gran navego? ¡Suscríbete! ¿Me quedo aquí? Te va a ganar, dice ¡Dial, el loco con el culo! ¡Ese es pato, loco! Ey, ey, si tu bitch y me lo mueve No le voy a decir que no Paso morado y fumando veneno Vino con tres amigas y todas son modelos Está más caliente que escape de motocross Si tu bitch y me lo mueve No le voy a decir que no Paso morado y fumando veneno